Música Revivir 50 años de nuestra vida que pasaron, venir a la escuela, en mi caso que vine siempre y las otras compañeras que han ido ingresando y bueno, la mayoría, hay muchas, faltan muchas, otras se nos fueron. Bueno, feliz, muy feliz en 1967. Una profunda emoción al llegar cuando nos recibieron, nos parece mentira que hayan pasado 50 años. Yo creo que en la mente de uno, sí, uno igual, como cuando tenía 17, una gran emoción. De algunas nos hemos seguido viendo y otras no, otras han sido un encuentro especial. Después de 50 años, como la máquina del tiempo, nos encontramos de nuevo con distintos rostros, pero con las mismas emociones. Música 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 Música